Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Sonríe, te estamos grabando hoy con Rafa Coteno. ¡Buenos noches! Que nos obliga a estar sentados todos el programa, ¿verdad? Bueno, pero para que estén más cómodos, para trabajar sobre la empatía y compartir un mismo espacio. Estamos re contentos de que hayas vuelto. Y yo muy contento de compartir con ustedes, a los que les agradezco a ustedes, a la producción, a mis compañeros del canal y de todo, que me bancaron estas semanitas que no pude venir a quejado por una pequeña dolencia. ¿Pequeña dolencia? Te extrañamos, te extrañamos mucho Rafa, te extrañamos mucho. Yo los extrañé también. Realmente acá es muy importante. No. Cerrar el programa bailando como lo vamos a hacer. No sé si ya en Instagram hay imágenes de bailando, porque lo estoy dando todo. Sí, es verdad, es verdad. Bailé con un andador, tengo un andador, que es mi mejor amigo, mi aliado. Porque todavía no podés apoyar el pie. No, no puedo apoyar el pie. Si está viendo al doctor Nelson Ponzo, al que le mando un abrazo y le agradezco. Sí. Que se quede tranquilo que hice toda esta maniobra sin apoyar el pie. Sí. Mañana me sacan los puntos. Opa. Vamos a hacer. No. Quita de puntos que seguramente nos condenen el descenso, porque son como veintipico que tengo. O sea. Son muchísimos. Es terrible. No vuelvas más. Mañana me lo sacan, si es que no me lo saco yo, cuando intente sacarme el gin, hoy de noche, cuando llegue a casa. Dios, basta. Está ajustadito eso. Es la primera vez que me pongo un gin. Basta. Pero está, es el gin del vestuario y lo traje y cumplí. Respetando a todos. A los amigos. Tenías que venir para la ocasión de gin, no deportivo. Por supuesto. Porque este programa la merita. ¿Por qué? Porque viene el señor conductor televisión. Opa. Él es actor, conductor, humorista. Parodista. Condujo en esta casa programas como Dale con todo, Recordines. Dale con todo. Es parodista. Fue charoná. Hace doce años conduce algo contigo y esta noche viene a sonreír con nosotros el señor Luis Alberto Carvalho. ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡Luisito! 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 Le decía un personaje del Hombre de la Máscara de Hierro. Parodia de los Adams del año 99. 99. El Hombre de la Máscara de Hierro y Titanic. Me hace acordar mucho a Virgitio. No. Ay, sí. A mí me hace acordar. Y la jaula de las locas. Me hiciste acordar a Virgitio. Bueno. Maritato era el que te decía Huisito o Pablo Canepa. Maritato. Estás me quedando. Pero ya. Bueno. Antes de recibir a Luis Alberto Carvalho. Huisito, Virgilio. Tenía amiguito. Vamos a repasar. Eso decía el personaje. Tenía amiguito. Dale. Huisito es de Virgilio. No. Bueno. Sí. Vamos a repasar. Perdón. Momentos actuales y candentes de la televisión uruguaya. Cosas que sucedieron esta semana. Como, por ejemplo, el momento en el que el señor Julio Ríos abandona el programa polémica en el barrio. Además, nuevas repercusiones del beso que le robó Luis Rubiales a Jenny Hermoso en la final del Mundial Femenino. Va a costar, eh. Estoy falto de fútbol. Estoy falto de ritmo. Estoy volviendo a las canchas. O sea, ni se nota, ¿no? ¿Y se nota que estoy escorado? Dale. Si miran bien, no acomoden la tele. Soy yo que estoy todo torcido. Y todas las intimidades del casamiento del año entre Cairo Herrera y Jessica Julio. ¿Todo esto? ¿Dónde? En lo que la tele nos dejó. Aquí está. Presenta V Sur, el grupo de supermercados 100% uruguayo. Siempre con todo aprecio y con más locales a tu alcance. Alexandra, bienvenida. Alexandra. Que estuvo un tiempo en situación de calle. Yo dormí a calle. ¿También? Sí, sí. Dormí a calle dos años. Cuando tomé la decisión de irme a Europa, con 100 dólares en el bolsillo. ¿Pero podías volver? Bueno. Podía volver. Fue un dato menor de tener a dónde volver. Ese es el tema. Ese es el tema. Estaba como de mochilero por Europa. Exactamente. Pero no, era lo mismo. Pero fíjate en realidad de la actitud. Alexandra, el tema de salud... La salud es un desastre. El Frente Amplio. Los reyos. El Frente Amplio cambió el Sistema Nacional Integral de Salud. Julio, por favor. El Frente Amplio. 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 Pero Julio, pero un poquito. Pero, 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 pero un poquito. Y prepárense porque viene fuerte esta parte. Esa es la pregunta a la invitada. Que nos vino a visitar, empiezo a contestar y nos la voy a contestar. Esa es la realidad. Después habla lo que quieras, Julio. Bueno, no me hagas trompita para que se estuviera de la escuela. Dale. Qué te hizo... A Alejandra. Dale, dale, Julio. Dale, a Alejandra. No, las... Las fechas o... Hoy, 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 hoy pillé. Hoy no lo voy, pude saber porque, porque veo que estoy de más. Y, está bueno, digo que pueden charlar con invitados. ¿Me estás retando? No, no me puedo por este hombre me voy. No, no te podés ir. No, no. Lo que estás haciendo es una infantilidad que no tienes que prestarle. Andá tranquilo. Andá tranquilo. No, 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 no. No seas mycket. y a su barco le llamo libertad estamos hablando de la salud a gusto que estás en casa esto pasa en los bares la gente se levanta se enoja se va chau que todo está bien adiós gracias o sea acá hay algo que sobra es amor cuando salí a españa campeón del mundo repétimelo 200 veces la brasa y ahí la garra de la cabeza acto obsceno vejatorio abusador machista misógino esto viene bravo todo eso y sin ironía acá va a pasar yo creo primero que es un acto es una reacción perfectamente humana considerando las circunstancias y bueno así y no está bueno para mí es lo que acá hay es un notorio abuso de poder en dos en dos personas que están en dos posiciones siempre puede haber motivos de curiosidad y interés lo raro es que aparece ahora lo sorprendió absolutamente a todos este casorio el casorio de jessica sunino y caigo herrera hablaron de casamiento que piensan si no hay que tener que invitar de nuevo perdón pero tenemos noticias está pero no hoy sabían digamos que muy poquitas personas hola hola chicos lo que si no dijimos fue la fecha del civil porque lo queríamos hacer como más íntimo no o sea de que tal que no no estuviera todo el mundo pendiente de ese día sino a nosotros pero y eso a la fecha del civil buen día y ponen de nuevo la imagen por su amor que no sabemos qué es parece cairo es cierto ah bueno la cara no lo felicito se le dio tenemos arroz ¿Sabes por qué se tira arroz cuando uno se casa? El arroz simboliza la prosperidad, alejar como la mala suerte que cualquier mala suerte que pueda llegar a pegarte de costado se te va con el arroz. La mejor manera de definirlo es que es un bolazo. Por tu casamiento, que sea muy feliz. ¡Bravo! No es fácil este trabajo. ¡Bravo! 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 ¡Argentina! ¿Qué está pasando? Casi 100.000 personas salieron del país. Eso es monta. En cuanto motivo del fin de semana la... ¡Guau! ¡En serio! Les vamos a mostrar cosas insólitas que pasan en las esperas para cruzar a Buenos Aires. Ahí es una discusión, no sabemos. ¡Ay! No queda claro por qué discuten, pero bueno discuten. No, no, no. No se peleen señores, no discutan porque la vida es corta y vale la pena hacer vivir. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Y los señores! ¡Divirtiéndose! ¡Increíble! ¡Panita en revirtiéndose! ¡Estamos todavía! ¡Rarísimo esto! Bueno, en fin. Algunos sí, obviamente, a comer, a pasear de paso, pero que se llevan producto de higiene y limpieza, producto de enfermacia. Algo no funciona. Desodorante. Y no me molesta que vengan a comprar. Yo prefiero vender antes que no vender. ¿Usted quién quiere? Que haya recepción. Peñarol, inteligencia. Me voy a ir al encuentro de Víctor en Avenida Bechaneda. Estamos buscando algunos jeans como para mí. Bueno, 5.700, esto equivale más o menos a unos 400 pesos uruguayos regalado en el shopping en Uruguay. Esto van alrededor de 2.000 pesos. Siempre fue caro Uruguay, también están hablando... También están en un proceso económico complicado, digo, más allá de ser un... ¿Uruguay? ¡Claro! Y se están aplaudiendo a la calle Pau todo. ¡Viva la calle Pau! ¡Viva la calle Pau! ¡Viva la calle Pau! ¡Viva la calle Pau! Es un fenómeno, no es un capo el chabón. ¿Y hace ser? ¿Qué? Los argentinos son raros. Los argentinos son raros, chicos. Pero acá no se dice que es un capo el chabón. ¡Ah! ¡Qué orgullo! Estaba siendo irónico el viejo. ¡Gracias! Nombres de niños, de niñas, cuando vienen al mundo. Esa bendición que te puede dar tu papá, tu mamá... O un castigo para todas las cosas. O un... Cédulas. En Chile. Shakespeare, Mozart, Amstrad. Espíritu. Bueno, eso ahí... Lo que pasa es que iban como... ¿No? Shakespeare, Mozart... ¡Claro! James Bond, 007. ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, tienen unos nombres muy extraños aquí. Una persona me escribió que trabaja en el correo y actualmente le lleva cartas a una persona que se llama Blanca Nieves. ¡Sí, no, no, no! Y yo tuve una tía que se llama Blanca Nieves. Sí. Bueno, pero igual... ¿Puedo decir este? Lo voy a decir. Si no sabemos. Rey Follador. Nicolás Eduardo. ¡No, no puede ser! Rey Follador. No, bueno. Está acá la cédula, yo no miento. Se la mando a ver para que la publique. ¡No! 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 Y la prueba de que lo que leí es verídico... Rey Follador, Nicolás Eduardo. ¿Por qué no elegiste un nombre común como cualquier otro? O sea, cuando fue mayor de edad no pasa nada, pero niño, que horrible. ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? ¡No! 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 ¡Qué brillante! Queriendo los compañeros de la mañana en casa ¿Qué sería? ¿Sonríe? Creo que la mañana en casa sonríe mañana Sonríe mañana Sonríe tarde Sonríe tarde Perdón, perdón Te decía que Cairo se casó solo por civil ¿Por qué? Porque por iglesia sale Cairo Muy bien Ahora, le tiraron arroz Que no está mal visto Con los casamientos y cuando se reciben los médicos Es el único momento que se puede jugar con comida ¿Le pueden tirar arroz? Tres kilos Y próspero, próspero Que haya abundancia Me quedé con los temas anteriores Me da mucha pena Julio Julio Ríos ¿Por qué? Cuando no tenía cama Solar En esa época Estaba allá Allá Era solo a puro sol de Marsella Perdón, voy a decir lo que es un país No me pierdo Porque en el bar este viernes Pero largo y arito Pero largo y arito Hay que vivir ahí en la calle Marsella ¿Sabes lo que es? Me regalo A mí me da lástima Julio Y me da lástima Ricardo Pillerúa Que se comió un piquito de Nacho Álvarez No es Ricardo Pillerúa ¿No es Ricardo Pillerúa? ¡No! ¿No es? ¿Qué hace el prójero? Por favor, es Pereira Ah, no es Pereira Bueno, también me da lástima Llegó el momento de recibir Me comió un piquito del Nacho Alfa Ay Dios ¿Viniste recargado? Más que venir desaceitado ¿Viniste recargado? Dime, guionando Yo estoy todo dormido Tengo más dosis de tramadol encima ¿Qué? ¿Sabes qué? Me desenchufan Y ahora sí llega el momento De recibir a nuestro invitado De la noche Como dijimos Es conductor, actor, humorista Fue conductor en esta casa De Dale con Todo De Récord Guines Muchos recuerdos en Canal 10 De su presencia por esta casa Conduce tres programas en Canal 4 En Carnaval se ganó absolutamente todo Y hoy también ven a ganar este programa Y a sonreír Bienvenido Luis Alberto Carvalho ¡Volví! 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 Por favor, te pido Por favor, te pido Que no te pade Bienvenido Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi compañero y me dio cosa Ay, dale Por favor, no te pade Pará que no quiero No, tranquilo, tranquilo No quiero que se No quiero agravar nada Bueno, después Bienvenido Luis Gracias Después de tanto tiempo Se abrió la Se abrió ahora Claro, pero vos ¿Habías sido con otro lado? ¿Ya fuiste con otro? No Fui, pero no salió el aire No salió ¿Todavía o no va a salir? No, no No salió el aire todavía Y es en este canal Ah, está, está Ok Ah, ok Perfect No hay problema Que la gente lo mire Que esté pendiente de ahí Sí, sí, sí Es en este canal ¿Se vienen recuerdos Entrar a esta casa? Sí, mucho Yo viví Vivía acá adentro Teníamos el programa Todos los Era tres veces por semana Y venía Yo venía todos los días Y sí, divino ¿De cuál estás hablando? De Dale Contó Dale Contó Porque Récord Guinness Era una vez por semana Y lo grabamos Me acuerdo que lo grabamos Los martes A las 7 de la mañana Y aparte era un programa Más controlado Más de tape Seguro Dale Contó De los programas más difíciles Que yo recuerdo En la televisión uruguaya Como difícil de De despliegue Claro, de manejar De gente Traba gente Cantaba Salía gente Mandaban un tape Venía un móvil Traba un personaje Salía La gente que trabajaba Es dificilísimo Claro Yo te empiezo a nombrar La gente que trabajó En Dale Contó Dale Contó Era impresionante Una murga teníamos Sí, sí Estable Claro, una murga en serio Además Además Me da el elenco Una murga Una murga en serio Estable Que cantaba las noticias Pero bueno Paola Bianco Mónica Farro Claudia Fernández Vanita González Orpi El Piñe Rafa Villanueva Andrés Rodríguez ¿Quién? Andrés Rodríguez Andrés Rodríguez El Rafa Villanueva Claro Seguro el Rafa Estuvo el Rafa acá Qué selección, ¿eh? Muchos más que no más El Mago Daniel El Mago Daniel Bananita ¿Nombraste? Bananita Sí Bananita González Tremendo era Tenemos muchas anécdotas DJ Sapo Lo recién me lo crucé ¿Tambucho no llevó a salir al aire? Puede ser ¿Tambucho no llevó a salir al aire? ¿Tambucho no llevó a salir al aire? ¿Estás tambucho acá? No No, pero sigue Mirá que hacíamos muchos sketchs Donde se metía gente Participaba gente Bueno Perdón, me voy a parar El flaco Castro Sí Sé que hay que hacer eso Claro, productor Era productor Capaz que haciendo sus primeras armas Sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí No, no Divino Y el recuerdo ¿Era en este estudio o...? Dale con todo era en este ¿En este? Perdón, pará Ah En este era Récord Guinness Ah Dale con todo era en aquel En aquel estudio Este, o al revés No, no, no No, creo Era así, era así Era así Me acuerdo que Un recuerdo que tengo increíble Fue el día de las Torres Gemelas Nosotros estábamos grabando Récord Guinness Y el director Este, nos dice Miren los monitores Y empezamos a mirar los monitores Y vimos la primer torre Claro En Muy ando Te juro que en un momento pensé Es un récord Algo ¿Seguro? Ah, era Claro Hay que hacer un copete ahora Seguro Ahora me voy a terminar Van a tirar tierra No sé Y de repente Vimos en vivo El segundo había El segundo Claro Lo que pasa es que son de esas noticias Que todos recordamos Donde estábamos Donde estábamos Que estabas haciendo Exactamente Increíble Igual con Dale con todo Por los años vivieron Años moviditos del país Aparte Seguro Tratando de hacer humor De hacer entretenimiento Sí, sí Pero de trabajar con la noticia Con la actualidad Años Tremendo Complicados 2002 Claro, por eso 2002 fue tremendo Sí, sí Sí Y ahí jugaba mucho la murga Claro Con mucha ironía Y mucho doble sentido Igual de cualquier manera No era un programa Que se metía mucho En la política No, no Pero igual era difícil Hacer humor Y entretenimiento La gente estaba Triste Preocupada No, no Era bravo Y eran tres veces por semana En vivo Este Pero un recuerdo Maravilloso Veá Ahí están acá No te me quedes No hay lejos No hay lejos La canción Creo que está En la memoria colectiva De todos los uruguayos Que dejó pila de cosas De Ponelo Popi Por ejemplo Ponelo Popi Ponelo Popi Hasta ahora hay gente Que lo dice sin saber Qué es Ponelo Popi Obviamente sin saber Quién es Popi Popi Blanco Le mandamos un abrazo Está en Rivera Está en Rivera Pero es con Ricardo Artola El gato En México En México En Calcún Es un Ricardo Artola me llamaba Terminaba Carnaval Y me llamaba Entonces yo venía al canal Me decía Vamos a hacer un casting Me ponía una cámara Me decía Hacé algo ¿Qué es algo? Claro Hablaba No sé Es un chiste Algo tal Entonces yo terminaba Y me iba Y le decía ¿Para qué gato? No, no sé Me dice Pero está bueno Menos que tenerte acá Pero no te miento Creo que pasaron tres años Y un año Me dice Venite Hay algo Y ahí apareció Record Guinness Que Record Guinness Tiene una anécdota Maravillosa también El Record Guinness Era yo De traje Presentando los récords Chao Chao Olvidate Y un día Pilotos, pilotos, pilotos Un día le digo al gato Me salió el parodista adentro Y le digo al gato Gato ¿Qué pasa si Después de un récord A la bajada Yo estoy caracterizado Trato de hacerlo Por él Ahí va No está mal Me dice Vamos a hacerlo Y en un piloto Hicimos uno De un récord Me acuerdo que Eber Villar Gerente de programación Le llevamos el VHS El Humatic No sé qué había en esa época Humatic Y baja Con la orden De Hagan todo el programa así Claro Tengo me decía Lo que me vas a hacer laburar Tremendo laburo Pensar que eran competes cortitos Para qué habré dicho No y para vos también Cambiar Cambiar Es toda una pereza Tremendo laburo Mirá que me han hecho Me hacían judeada Fea Obvio Porque aparte Si el récord era Comer araña Había que hacer fiasco Vos te reís Un día Le mando un beso A Rodrigo Villenea Un día No me acuerdo el récord Pero era el tipo Viste que toca Que sale la bicha Ah la víbora Entonces seguro Había un canasto Unas tanzas Porque se suponía Que iba a salir Una cuerda trenzada Simulando Una bicha Y baja el récord Y yo De repente la tanza Era para tirar Para que se cayera De canasto Y salieran Dos cruceras No Te lo juro Ah bromita Tremendo Y Rodrigo Yo me cagazo Claro Tranquilo Tranquilo Me decía Porque me vio la cara Tranquilo que no te hacen nada No te hacen nada Y yo inconsciente Agarré una No Entonces la agarro Y empiezo La agarro de acá No Si si Estas loco Y después me explicaron Por qué lo hizo Está Creo que está en Youtube La bicha Empieza a buscar Las bichas Empiezan a buscar Un apoyo Con la cola Mirá Y a mí Se me mete acá atrás Y se enrosca En la base del micrófono No La petaca Y parecía que estaba Adentro Se había mandado Rodrigo por la mujer Ella hacía chilena Se salió redondo Claro Bueno vamos a seguir Recordando Y repasando Un montón de cosas Con Luis Pero Ah llegó la música En mi momento Escuchá Por eso arranco Arranco Que sopre A ver señora directora Por favor Que sopre fuerte Esta Rafa Me tenés que cortar Me tenés que cortar ¿Qué le pasa? No puedo hablar ¿Qué Rafa? Esto es más que Rafa Un mentolín de amor Tenés que darte Mientras que vos mirabas Los miércoles De Libertadores Y nosotros Estábamos acá trabajando Lo hizo Minuto a minuto Rafa Amor Lo hizo Noelia No sabe lo que fue Lamentable Un desastre Y tuve que tomar Tuve que tomar Las riendas De ese Magnífico segmento Que lo transformé En un éxito total Surpadores Así que ahora sí Disfrutá Una nueva entrega Del espectáculo Del momento Nicolás Lucic Y sus instrumentos invisibles Y dos Y un montón de cosas más Un montón Todo esto ¿Dónde? En Rafa La de amor Presenta Gourma Cambia de chips Ponete en modo Gourma Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Escuchá Contelo Allá En el cerro Ahí quietito Bienvenidos a un nuevo Ráfaga de amor 5G Recargado Y con Iñaki Arrancamos Con el fin de Agitado De Gerardo Peluso Gerardo Peluso Bienvenido Buenos días ¿Cómo pasó, profe? Bien Buenos días, compañero Sí, muy bien Bueno, lo extrañamos Por suerte Muy bien Bastante Bastante Fuerte Y demandante Bastante Fuerte Y demandante La tarea Estuvo Me asustó con el gesto Pero bien Me alegro No, no Le seguía por otro lado El tema Bastante Fuerte Pésimo Pésimo Capaz que también fue fuerte Todo fútbol No, no, todo fútbol Tranquilo, muchachos No hubo tiempo para más nada No lo creo A todo bien comer A todo fútbol Pero bueno, bueno Vivo la vida loca Y bueno, Gerardo Si te gusta el urano Báncate la peluso Vaya Seguimos con el ganador De Masterchef Horacio Peralta Hola, chino Que estuvo en lo de Don Mateo Y le cumplieron El gran sueño de su vida Conocerlo a Rafael Quiero que te emociones Tenemos una sorpresa Para el ganador De Masterchef Celebrity Usted tiene La producción Pararon una sorpresa Hicieron una investigación Y le vamos a sorprender Al ganador De Masterchef Celebrity Con su cantante favorito Música Que llega Rafael Pero te quiero Bésame Bésame Sigue, sigue Ya sabes que por ti daría hoy Ver la vida Está bien, ya basta Terminalo Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Pará, cortame la música Producción No es Rafael No, no soy de la época Rafael Sinceridad Podés bajar Pero me dijo Traje Pero igual La rompe cantante Espectacular Espectacular Otro aplauso Para Rafael Ojalá te hubiéramos El aparatito De Meryn Black Que hacía Olviden todo esto Pero Chino ¿Cómo no vas a conocer A Rafael? Es un escándalo Tan escándalo Como no conocer Al nuevo rey Del Music Hall Nicolás Lucich Y sus instrumentos invisibles ¿Qué demonios es eso? Ay, no Aquí va de nuevo Estoy lleno de energía Ay, esto es todos los días Cuidado Está bien, ya va Roberto Kennedy En el peor inglés Que puede pronunciar Un latinoamericano Con el más infeliz conocimiento Sobre el idioma Que hoy domina el mundo Excelente La verdad que Espectacular Era y yo Ya se divertió Excelente Ahora también Se sumó Nogueira Un pedido Para el musicalizador De Carve Para la próxima Uno de los Pimpinelas Por favor Bueno No Cerramos con otro Número artístico Sin desperdicio Mi amigo José María Listorti Y la chica Que está en Sonríe Con Rafa y con Iñaki Seguimos haciendo la mañana en casa Y fuerte el aplauso Para recibir a José María Listorti Todas las cámaras que ves De cada uno Son ideas de cada uno Eso se me ocurrió a mí Imagínate que ¿Quién puede guionar Semejante baile? No, no Te desafío Esto es muy difícil Vamos a ver si aprende Perdón Vamos Primero empezamos Tranquilo Vuelta a cintura Muy bien Me gusta Ahora Tengo otra vuelta Ahí Otra vuelta Otra vuelta Otra vuelta Y ahora Este péndulo Péndulo A ver si le sale Vamos a ver El pajarito El pajarito Muy bien Muy bien Muy bien Sigue, sigue, sigue Se compó, se compó Muy bien ¿Por qué hay que bailar tan mal como yo? Lo hiciste muy bien Me he atrevido que eso Otro desastre de Noelia Hecho Berry Bueno, me voy No me extraña Pero me voy bailando Como Listorti Pero bien Nuevo Renault Kwid El modelo más vendido del segmento En los últimos cinco años Muy bien ¡Tremendo! Qué espacio Un despojo Una usurpación del espacio Cajó bajísimo Muy bien lo de Noelia Te diría que para bailar En Videomatch Ya estás Listorti Cumplió un sueño Quiero que lo sepan Te quedó muy bien Te quedó impactado Un sueño Un sueño Un crack Vamos a contar Lo hablábamos con Luis Alberto También Qué crack Un crack Un crack Un crack Y da lo que le pidas Y lo va para adelante Y lo rema Y todo Es lindo descubrir Cuando los tipos Que tienen una trayectoria Que no precisan Caparse una entrevista Son crack ¿Viste? Está bueno ¿Te gusta ver Luis Alberto Carballo Todo esto a vos En la televisión Te ves en los resumen Estoy yo no Estoy un poco enojado Y va a esperar un rato Pero no ¿Tú descargas? Ya vas a tener No, no Es una descarga Es un reclamo ¿No puede ser ahora? No Ahora llegó el momento Porque ustedes quieren negociar En la tanda Para que no diga nada Te quiero mandar un saludo Porque me voy acordando De todo lo que está hablando Paola Bianco Está escuchando y mirando No, pero la nombraste Me dijo que era Pero la nombré ¿No? Sí, la nombraste ¿Viste que te nombré? Fue la primera Creo que es la primera La nombraste Pero Paola Paola está Ya no escucha bien Claro Sí, pero yo no lo quería decir Paola Hola Paola Creo que fue la primera Que nombraste Te iba más para Te nombraste Por eso Pesos hablando de Paola Que antes traía Y dejaba la matera Con caramelos Y no sé qué pasa Nada Nada, está chiquita Capaz que no está pagando Está chiquita Bueno señores Llegó el momento más deseado Por todos en Sonríe Llegó el momento del brindis Propongo un brindis Por una de las figuras En nuestra televisión Y no puede ser de otra manera Gracias Con Valenciana Porque a mí me gusta La Valenciana La cerveza Mirá Es calidad premium española Aparte de ser deliciosa En medio litro De verdad La lata La que está viendo en este momento Luis Alberto Carvallo Medio litro De verdad No como las otras cervezas Que te dicen medio litro Pero no El primer trago Lo invita Cerveza Valenciana A mí me gusta La Valenciana Escuchame una cosa Rafael Vos tenés que cambiar de chips Urgente ¿Por qué? Porque sí Porque ya está Viste Tenés que cambiar de chips Y ponerte ¿Pero qué problema tenés con Valenciana? En modo gurma Ningún problema Ponerte en modo gurma Y acompañada de la mejor cerveza Con las papas más ricas del mercado Gurma Directamente de Valencia Una papa de la familia ¿Qué papa tío? Claro que sí Tenés las clásicas Las onduladas Las campesinas Las de jamón Tenés absolutamente Un montón de variedades Cambiá de chips Y ponerte en modo gurma Grande gurma Vamos con la de jamón Vamos En Canal 10 Están los programas Más vistos De la televisión uruguaya ¿Pero sabés qué es lo más visto En la calle En los últimos 5 años? ¿Qué? Renaud Quid ¿Puedes creer? Ah, que lautazo Sí, porque desde hace 5 años Es el modelo más vendido del segmento Y para seguir en racha Ahora Renaud Quid Llega totalmente renovado Con un diseño robusto Para recorrer la ciudad Todos los días Su nuevo diseño La altura elevada del suelo El amplio espacio interno Y su destacadísimo equipamiento Con pantalla multimedia De 8 pulgadas Con Android Auto Y Apple Care Play Te van a hacer sentir Como si estuvieras A bordo de una SUV Derrochando estilo Por todos lados Conocer más del Renaud Quid En renaud.com.uy Y ahora Lo podés conseguir Desde 14.490 Eh, nada más Nada más Entró ya Compro 2 Graciela Rodríguez Eh, gracias Sí, sí, sí Estoy tirando A partir de antes Aparte me están escribiendo Están presentando A toda la gente A toda la gente Un abrazo Tremenda la selección Nos tenemos que ir a la tanda Después de la tanda se viene El 1 de 3 Con Luis Alberto Garballo Sus momentos más divertidos A la televisión La vida musical Y su descargo Eso va a ser lo primero Después de la tanda Seguimos haciendo Sonríe Acá en el 10 El canal Garballo Descarga tu app De OCA Y empezá a pagar Todo con tu celular De forma práctica Fácil y segura Confía en Porto Seguro Hogar La póliza más completa Conveniente Y con más beneficios Que te va a responder Siempre que lo necesites Porto Seguro Innovación a tu servicio Seguimos haciendo Sonríe Te estamos grabando Ya se viene El descargo De Luis Alberto Carvalho ¿Qué será, no? No sé ¿Pero antes? Sí, para ustedes ¿Cuál es el mejor plan? No sé Porque para mí Juntarme a comer Con amigos Un rico asado Y disfrutar de una Coca-Cola Bien helada ¿Hay mejor plan? Mágica No lo hay Coca-Cola Magia De verdad Magia Arrancan los últimos días De la fiesta del baño Y el porcelanato Y estén atentos Porque ahora Tienen un 20% extra Con Mastercard Brow Recompensa Y 10% extra Con visa Débito Y crédito Del Brow No dejes pasar Esta oportunidad En los locales O llamando al 0800-8308 O ingresando en la web Que es Castro.com.uy Mira A ver Últimos días De la fiesta del baño Y el porcelanato Aprovecha Que hay hasta un 20% extra Con Brow Muy bien Mirá Escuchá Eso Dale sapo Dale gas Dale gas Ponela popi Ponela popi Ponela popi Ponela popi Ponela Si nosotros Conmigo ¿Quién canta? ¿Quién canta? Agárrense de las manos El Puma El Pluma No El Pluma ¿Eh? El Pluma Rodríguez El Pluma El Pluma Rodríguez Bueno En realidad puede ser Que esté obsesionado Con Pluma Y su nuevo jabón líquido Para ir No lo puede creer Entraste ¿no? No lo puede creer Entré Entré Comí Comí Es 100% 100% Uruguayo Escuchá Lo mismo Porque ahorrás Un 30% Rinde 30 Lavados Tiene un perfume Increíble Es súper práctico Es lejos Lejos Lo mejor del mercado Próbalo Y prueben ustedes en casa Nuevo jabón líquido Para el vivir Pluma Liviano Hasta en el precio Grande Pluma Grande Chole Como es el señor televisión El señor conductor Le voy a dar opción A ver Tenemos para compartir ahora Algunos de tus momentos Más divertidos en la televisión Eso no va ¿Lo vemos Y después el descargo O primero el descargo Y después lo vemos ¿Qué querés? Voy a verlo Porque es Capaz que sumas cosas al descargo No O sacas al descargo ¿Está bien? Ok ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces Vamos a compartir Al estilo sonríe Algunos de los momentos Más divertidos De Luis Alberto Carballo En la televisión nacional Aprovechá Mega descuentos En lentes de contacto Y dejate llevar Por la nostalgia De ver el mundo Con Optica Rubio Más información OpticaRubio.uy Nuestro invitado de hoy Ha paseado su talento Por la radio La televisión Y por supuesto El carnaval Es un placer Y un honor Recibir al señor Luis Alberto Carballo ¡Viva! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡No les va! ¡Bien! ¡Hola, hola! ¡Está bien! ¡Ay no! ¡No me voy a meter En mi vida Y no me voy a meter Como para empezar bien ¿No? Teníamos Cuando comenzó El nuevo ciclo Del rato de Charoná Pidimos a los caribitos Para despedir a la niña Y nosotros nos vemos En el próximo bloque Porque hay más rato de Charoná Vamos arriba Vamos arriba Uruguay ¿Qué es esas cosas? Y de repente ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No, no, si va a ser Porque el programa de hoy Va a estar mortal ¡Hola! Señoras y señores Teo a ustedes Muy buenas noches Te amo Uruguay Logre triunfar Llegarse la vital ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Muerto anímicamente Problemas con las minas Con las mujeres Como con las mujeres De siempre Ahora Vamos a escuchar A ver ¿Algún problema de infidelidad? No, no ¿Qué infidelidad? Si no nadie me da bola Luis ¿Ah, ese es el problema? Señoras y señores Cecilia ¿Quién? Aquí está Claudio Fernández ¡Hola! Sí, ¿no? Sí, nos gusta variar Y es irrompible ¡Qué desastre! Yo no puedo Esto vos lo tirás así No se te rompe nada Otro grupo más Para darle como a la gente ¡Hola Susi! De fiesta ¿De qué? ¡Sey no more! Los discos se están vendiendo Como locos Sí, estaba barba Los discos ¡Sey no more! En mi barrio Se decía La tiró al corno Así es Reaculando En mi barrio se decía así ¿Cómo la tiró? Y no entró nunca La tiró al corno Cuando tirás al corno Se va afuera No, te debo poder Parece que si la tiró al corno Es bueno, entró ¿Vos sabés cómo? ¿Un gol? ¿Qué es un gol? ¿Entró? ¿A dónde? Ah, me quiero matar ¡Ay Luis! ¿Qué es un chiste? ¡Ah, está! Que no falte nunca Un buen chiste Es una persona acá Que te toreó Te desafió Sí No sé si se portó Muy bien con vos Me decía gordo Gordito Me gritaba Cuando se subió invitado A echar al programa Omar me decía Gordito, gordito Gordito ¿Qué estás atrevido? ¿Qué haces gestos? No entiendo ¿Por qué haces gestos? Estás buscando una paliza Es gordito esto El gordito que la baja Lo conozco Perdón ¿No es gordo? La pinta la tiene Pero ese es un gordito Con cariño Pero vos lo mirás El gordito de canadier A mí está lo mejor Quiero decirles que vamos A ver un tape Ahora, cortito Oye, ¿qué fue eso? Donde Juan Herrera ¿Qué hijo de puta? Le mando para... ¿Qué es eso que fue? El camino Por el cabrino de ida El micrófono Porque se empieza a reír Como se ríe este El camino de ida Es como apretar el botón rojo En la casa de la hermano ¿Viste? Empieza a sonar todo Tranquilo Imágenes que quedan Y que dan para una sonrisa ¿Quién puede? La luna Una No, güey ¿Qué pasó? No, pero... ¿Qué? Te picaba Se estaba como... Me estaba arreglando Me estaba arreglando el pantalón Qué mala Señores No, güey Eh... ¿Qué? Me estaba arreglando el pantalón Es un pantalón Que es muy justo Entonces... Claro Ay Me deja anonadada Y asombrada Lo que me complica En el cine del refresco Es la pajita Pará Me parece un tema Un poco sensible ¿Por qué? ¿Se te rompe? ¿Qué cosa? Porque la... Porque los sorbetes Sí Ay, cuidado No es algo raro Ay, dije pajita Los sorbetes Resulta que soy un niño Le preguntó al padre ¿Cómo nace? Yo me llamo Entonces el padre le dijo ¿Lo distraigo? No Sí, por favor Hacelo, por favor Tienes que andar con mucho cuidado Entonces el padre le dijo Fue así Con mamá Agarramos Y papá Una semillita Este... Y bueno Con el tiempo Papá fue regando Mamá también Regaba, regaba Nació una planta Muy bien En esa planta Nacieron flores Papá cortó una flor Escuchen todos La fumamos En el mismo contrato No No No, no puedo No, no puedo No, no 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 Más allá Bueno Ay, ahora se asustan Déjate Qué mal, loco Qué mal El precio justo Deluxe Arriba, Mauricio Vamos, arriba Que hay que tirar las fichas Y cae las fichas No te puedo creer No, no es justo Puede pasar Esto viene bravo Ahora Vamos arriba A ver, a ver Si al medio Si es la punta Cuarto No El problema no es tuyo No, no Claramente Ahí va ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! Ahí va la primera Eso es A ver ¿Va el 5.000? ¡Ay, ay! ¡Ay! Se quedó ahí tratada Vamos por otra ficha En esta sí, dale Dale, vamos por los 5.000 Vamos Que baje rápido A los 5.000 ¡Ey! Fue esta por el mismo lugar Que le dio suerte Buena suerte Con los 5.000 A ver en dónde cae ¡Ah! ¡Sasá! ¡Eso! ¡Vamos otra vez! ¡Ah! Quiero de esperarse ¡Eso! Muy bien ¡Ah! ¡Estamos en la vez! ¡Estamos en la vez! ¡Lidia! 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 En casa deben suponer ¿Qué va a pasar hoy en el programa? ¡Lidia lo creo! ¡Va a ser un descontrol! ¡Gracias! Nosotros somos los famosos Bueno Algo fuera de lo común ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Ay, yo odio que no me ves! No, no, sí, sí, sí Estamos saludando Bienvenidos de la gente ¡Ah, sí! Pero yo vine la otra vez ¡Lidia para allá! A ver ¿Dónde? ¡Ahí! Todos tenemos que tener ego ¡Ahí! ¡Ahí! Yo vine la otra vez Así que acá sí estamos Es verdad Me dio mucha ternura Lo que acabo de escuchar ¡Lidia para allá! ¡Ah! ¡Dónde! ¡Ay! Los animales no hablan ¿En serio? La caricatura sí Pero en la vida ¡Es un banchiste! En la vida real No me pueden parar De cambiar la cámara Sin mi mierda ¡Opa! ¡Opa! ¡Epa! Pelea con los técnicos Estás peleando con los técnicos Estás peleando con los técnicos Estás atrevido que esto Papá, ¿puedo salir? No Dale, sí Pero papá Papá, ¿cómo se llama ese ingrediente Que le pones a la comida Para que esté más rica? Sal Gracias, ¿puedo dejarme salir? Pero pará No, no 6 años La estás llevando Sacar el dinerito No, pero el dinero Es que ayer lunes Es la rueda de algo contigo Ay, no No Che, respetá, che No, qué va a hacer muchachito No, no Que soy el Mario Mayor Y me estoy Mario Junior Eres tan adorable Te rompe los ojos Mario también perrea Pero Mario no perreaba Claro Sí, Mario hacía Cuando te jubile voy a hacer algo ¡Ah! ¡Ya bien, mentira! El señor es el mejor conductor 2017-2018 es Y lo felicito porque Se enfrentó a algo que no es fácil Luis Alberto Carvallo ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! Luis Alberto Carvallo Actor, humorista y emblemático Conductor de la televisión uruguaya Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, bueno Lindo Te tocamos el corazón ahí Con algunas imágenes Para que los descargos sean más suaves No, bien No, estás loco No, no No tengo nada que decir ¡Ah, no! Editamos todo de apuro En la tanda, ¿viste? Editamos todo Hay cosas que digo Yo hice eso Charly García Charly García ¿Te acordabas? Lo habías eliminado Hay cosas que no me acuerdo Parece que se hacían muchas cosas Eran muchas cosas que se hacían ¿Y qué recordás con más cariño De lo que viste, por ejemplo? ¿De todo lo que vi? Sí Tengo mucha, me da mucha nostalgia El récord Guinness Porque la voz que se escuchaba Eran dos maragatos Uno que ya falleció La chancha, Julio Vázquez Gran burbista Divino De los rebeldes Los rebeldes Y Rius era el otro muchacho Le tengo una gran nostalgia Yo me divertía muchísimo con récord Guinness La pasábamos genial Y en Dale con todo Extraño todo Digo, éramos un grupo Era increíble lo que se hacía Claro Porque con tanta gente En el 2001-2002 Porque hoy hay otros recursos No, era Aparte Sí, era Todo muy No casero No, no, obvio Pero no No había lo que había hoy Todos los recursos Otros recursos, claro Bueno Luis Perdiste tu oportunidad de descargos Sí, pero yo quiero que diga Nos guardamos No, no Nos guardamos en la manga Porque también sos protagonista De Ráfaga de Amor Mi espacio Con Bueno Tus historias con las llamadas por teléfono Entonces armamos compilado Con las mejores llamadas de teléfonos recibidas en el programa ¿Te parece verla? Me parece Hola Luisito Te estamos llamando Hola Presenta Sigo Memory Tu próximo software de facturación electrónica Memory.com.uy O sea, vos entre 4 y 20 Hoy cuarto y media Si llaman 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 Muy bien Manos a la obra Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Hola Hola Ah, por Dios Vas a querer ver esto ¿Qué no te redejas de romper las bolas? No 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 Tengo miedo Está chistoso, ¿no? Bueno, agarra otro para ser broma Y se marchó Hola Hola ¿Quién? Sí, ¿quién habla? Muérete Apúrate ¿Sí? ¿Algo contigo? Ay, pero por favor Ay, no te puedo creer, mijo Pero, mija, ¿cómo no dijiste en serio? Muy bien Los otros días le dije algo contigo a la policlínica Hola 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 Por Dios Hola 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 Termínalo Algo contigo Mi amor, te ganaste 20 mil pesos Bueno ¿Está? Bueno Bien, gracias Gracias No, por favor Gracias a vos Escucha ¿Le vas a contar a tu familia que ganaste o no? Te cortó la cara, Luis Te cortó Claro ¿Qué te cortó? ¿Te cortó? ¿Qué te cortó? ¿Oye, caraballo? ¿Oye, caraballo? ¿Me cortaste? ¿Te corté? ¿Qué pasó? Pero ¿Qué te cortó? ¿Qué pasó? Estábamos charlando y me cortaste Está Pensé que te habías enojado Por eso te volvías amar ¿Qué pasó? Escuche todos Eso no 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 ¿Qué? Sí, dame, dame Que lo hiciste más Momentito Momentito Para mí la señora le decía a alguien No, yo llamé ¡Ay, Dios mío! Espera Vamos a llamar otra vez Algo contigo Algo contigo Sí, 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 sí Sí, no, no Tampoco me voy a imaginar Me hay cinco patillas Algo contigo Algo contigo Yo dije algo contigo Esta mujer está roja Baja el volumen del televisor Hola ¡Contigo! ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Llegaron trescientas rojas! ¿Saben qué? Les voy a mandar a las muchachitas No me acuerdo ahora los nombres Porque son monederitos que yo hago en crochet ¡Excelente! Les voy a mandar ahí al canal cinco Y ustedes arreglen No, no, pará Esto no se puede decir A los marones no les regalen nada ¡Amalia! ¿Qué? Pará Chicos, esto está chequeado Al cuatro, Amalia ¿Cómo el cinco? Ah, bueno, pero nosotros No es el... Bueno Sí, acá es el cuatro Tenés razón Pero ahora es el cinco ante uno ¿Cómo? ¿Me estoy perdiendo? ¿Cómo? Sí, Julio No es el que está por ahí por bulevar No, ese es el cinco ¿Qué pasa? No es el mío Ah, entonces ando errada ¿Y ese dónde está? Pero ¿y quién tiene que ver la dirección del canal? ¿Te animás a cambiar? Bulevar, vos tenés el televisor ahí ¿Me lo ves? Lo te estoy viendo Sos un divino ¿Qué número hay acá? A un cuatro, loco grande Dice modo show Para vos Amalia Escuchá, no te vayas ahí a bulevar Porque Sotelo no te da un mango Oja, vos vení acá para Wayfraire Veo venir una tormenta Oigo ¿Hola? ¿Hola? Sí Ok, estoy esperando el remate Ah, Carvazo Oh, vamos Carvazo ¿Entonces? Hola, Carvazo Álvaro Álvaro Sí Andá bien Salí Hola ¿Qué le dices? Hola, hablá conmigo Sí, porque están mis nietos Te mando un beso grande A vos y a tus nietos Me da miedo Hola 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 Conchete madre No Conchete madre No Ay, Dios mío Pudo haberme matado Escuchen Hola 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 Andá, vea, coina No, no Por Dios No Andá, vea, coina No, no Y seguimos como podemos Otra que de parte y va Qué manera de derrapar Presenta cerveza valenciana A mí me gusta la valenciana Importa, distribuye, distribuye Prohibida la venta a menores de 18 años Ahora, cómo es el momento previo Ya estás pensando, ay, por favor Que no me mande a lavar los platos En realidad O qué está A ver, si pasa, pasa Tiene que pasar Claro Porque seguro No pasa bien y si pasa bien Tan tiempo que te da algo Sí El tema, nos da mucha lástima De verdad Que pierdan Que pierdan Nos da mucha pena que pierdan la plata Claro Por una distracción O porque atendió otro O porque los cupones se acumulan Claro, la semana Es viernes y se llamó el martes y se olvidó Sí, claro Pero bueno, está En 12 años, imagínate Claro Me muero de amor con la felicidad de la gente Sí La señora que mandaba la monedita Que lo llegan al 5 Lo mandó Y lo mandó, ¿no? Mandó, sí, nos regaló a todos Al 4 ¿Eh? Al 4 lo mandó Lo mandó al 4, fue por suerte A mí me llamó Sotelo y me dijo ¿Qué es este monedero acá? Me están pidiendo 300 palos Mirá, no importa dónde queda el canal Lo importante es el canal que tenía la tele, ¿no? Sí Lo seguía Fiel seguidor, algo contigo Ahora vamos a jugar al 1 de 3 ¿Le parece? ¿Estás preparado? Mirá ¿Qué? No, no, no ¿Me ves a hacer el descargo? Pará, espalter Ah, no Espalter, Miradías Miradías Amara Benazús Están mirando todos Un cuerpo de baile Están mandando mensajes Un cuerpo de baile Un cuerpo de baile Tremendo ¿Verdad que te están mandando mensajes? Todo, me mandan todos mensajes De gente que me olvido Yo también trabajaba en tal y con todo ¿Guro? Antes del 1 de 3 ¿Querés hacer el descargo? El descargo era Que estoy viendo poco material Del precio justo acá ¡Opa! Era un reclamo en realidad Visualizadores Visualizadores Para el precio justo De los programas Está ocupando mucho Por más minutos El programa de la mañana Lo sé ¡Amamos! Lo sé Le fue ganando Terreno Ciudad Viva De TV Ciudad Porque hay productos Porque hay intereses Me imagino Me imagino Me imagino Pero bueno ¿Con quién hay que hablar? Coste Coste derecho Con cancela Siempre con cancela Vos miranos el miércoles Que viene Más minutos de precios juntos Vamos todavía Vamos Y ahora es momento De jugar a luna de tres Luis Va a aparecer una consigna Tres opciones Elegimos una Bueno ¿Estamos bien? Estamos bien Sí, estamos bien Que se venga En una de tres Con Luis Alberto Carvalho Se viene la primera Que dice así Panelista de algo contigo Con la que te irías A vivir A una isla desierta ¿Arrancó? A ver Patricia Fierro Anaí Lange O Cintia Caballero A una isla desierta A una isla desierta Con una A vivir Un mes Un mes me dicen Un mes Llamó Rosina Sí Un mes En plan compañero de trabajo Fuiste al hueso En realidad Con Cintia Muy bien Con Cintia Cintia viste Está muy informada Hace radio Bien Decía hablame Hablame Día 12 hablame Qué pasión Ahí está Está bien Actualiza Bien Perfecto Segunda Tenés el mismo nombre Que el presidente De la república ¿Qué más te gustaría Tener de él? La banda presidencial El talento para surfar O el pelo El pelo Durante mucho tiempo Hiciste pizza carvallo Sí Entonces Aunque la venden como pizza No es pizza La pizza con papas fritas La pizza con ananá Qué rica O la pizza con carne ¿Qué no es pizza? Sí La pizza con ananá Claro Estamos de acuerdo No me paro y me voy Como Julio Ríos Porque el andador No tengo allá La pizza con ananá Es un pizú Con papas fritas Cualquier cosa Es tirarle una comida Arriba de otra Es como ponerle tajarines A vos gusta la pizza con ananá Y pizza con carne picada Le me llamo Qué desastre Sí, pero para ananá No, chico Le mando un beso a Don Quevedo Gran pisero de Trinidad Ahí en el mangaso En Fondar y Barro No existe más la pizzería Ahí íbamos a comprar Y le hago ananá Mucha Saludito del pino Del Ramsar La pizzería del ser No les han ido Del horno de Juan Ya que hay que mandar saludos El productor me está preguntando Si hay ananá en flores No hay arándanos Pero ananá hay Durante un tiempo Para muchos niños Fuiste charoná Famoso que iba todos los días A el rato de charoná Y acá tenemos las opciones Nano Foley Natalia Oreiro O Luis Suárez El Nano Foley Este va a andar con todo Qué lindo, Nano Este Yo me entero por el Rafa Yo no sabía Yo no me había dado cuenta Nunca Porque no había archivo Y yo no me acordaba Obvio Yo me entero por el Rafa Que Luis Te cuenta Claro Que él iba al charoná De la manera que me lo contó Iba prácticamente todos los días Sí Una etapa en la que Te digo la verdad Iba a merendar Ya Porque en el programa Y no hay archivo Y no hay archivo No hay archivo Bueno vamos con la siguiente Si volvieses a hacer charoná Sí Por un día Un muñeco al que te gustaría enfrentar En una pelea tipo titanes en el ring Me encantan las peleas de muñeco Al pato celeste A botija El termo celeste O a Iñaki disfrazado de conejo Que ahí lo vemos Pero ha dado sus frutos ¿Eh? Sí A Iñaki disfrazado de conejo Adentro del termo No sé quién está El pato no creo que esté vigente Y con el Iñaki disfrazado de conejo Marguerite César Zaguinetti O Patricia Madrid Es difícil Porque los tres tienen Tienen lo suyo Los tres Pero Este Patricia Patricia Madrid Patricia Patricia Madrid Beso grande Una de las mejores conductoras Que tuvo Sonríe Madrid La mejor conductora María Anoel Marrone También muy buena Paola Bianco Muy bien Si te das cuenta Sigamos acá Sigo acá Acá estamos Haciendo pasar bien al invitado Como se debe Que es el protagonista de la noche Con Rosina Como pareja mediática Nos vemos identificados con Majo y el Lolo Jairo y Jessy Pepe y Lucía ¿Fuiste vos Maxi? Sí Sí ¿Fuiste vos? Sí Si nos tenemos que identificar Con alguna de esas tres parejas Sí Y no con ninguna Culpa de Martín Otegi Me dice Es obligación elegir No Son perfiles distintos Somos diferentes No Además no No creo No No Conozco la intimidad Del hogar Si el otro día Cuando le hiciste la nota a Cairo A Jessy Tiraste como la de Que casarte en secreto Te gustaría Me gustó la idea La de casarte en la intimidad Como que ahí Es como que viste Te empacaste Ya vuelvo a tocar un tema que Rosina si estás viendo Esa hora Esa hora Bueno Vamos a la siguiente Estrella más brillante del firmamento de la farándula uruguaya Wow El piñe Claudia o Núbel Porque estrella Astro No sé ¿La buscamos por ahí? Él Núbel sin él Núbel Núbel es el Núbel en otro país Estás loco Aparte es un galán El tipo mejor vestido de la televisión Un señor Un señor Le cae bien a todo el mundo Le cae bien a todo el mundo Además ligó porque lo encontré Y estuvimos a los abrazos recién ahí afuera Así que Sí Es un gran Bueno Así como vos jugás con los precios de las cosas El precio justo Hoy te quiero hacer jugar a vos ¿Qué cuesta más? ¿24 piezas de sushi en Buenos Aires? ¿Una pasta de dientes en Uruguay? ¿O ver jugar a Peñarol? Bueno Ver jugar a Peñarol Juego a Peñarol cuesta todo Plata, cumplimiento Amargura Dolor, amargura La última Es mía también Te regalamos a Noelia Sí Para que conduzca contigo una semana Sí ¿A dónde la llevas? ¿Algo contigo? Al precio justo Deluxe ¿O vamos arriba? Que es domingo ¿Para que conduzca el programa? Contigo 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 una semana Contigo una semana ¿Conmigo? Sí No, vos te llevo al precio justo Es lo más divertido que hay Noelia Chicos, chau 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 Vamos al precio justo Chau Ok, chau Cerró Una semana y vengo ¿Verdad que yo vine con una fernadura? ¿Por qué? Están deseando echarme todo No Lo pusieron para ver si yo Qué día Mandá Leti y te mandamos Leti, le mando un beso a Leti Una fernadura Una genia Una genia Bueno, hasta acá el 1 de 3 con Luis Alberto Carvallo Crá Pensé que iba a ser más duro Arrancó fuerte Noelia Pero después fuimos No, arráncate con los trampones ¿Qué es esto? Termino divorciado ¿Dónde terminamos? Sin laburo Todo mal Ya se viene la bio musical El minutito es la bio musical de Luis Alberto Carvallo Ahora yo les quiero hablar de Emergencia 1 Porque Emergencia 1 tiene una noticia para todos nosotros Si tenés una empresa o negocio Recordá que ahora, según la normativa vigente Debes contar con el servicio de salud en el trabajo Para analizar las condiciones laborales de los trabajadores Y adecuarlas ¿Y cómo es eso, Noe? Gracias, Rafa Nuestros técnicos te visitarán Evaluarán riesgos Y explicarán las normas de seguridad A los trabajadores Para cuidar la salud de todos En el ámbito laboral Así que ahora ya sabés Comunicate con nosotros por WhatsApp Al 094-486-333 O escaneá el código QR que aparece en pantalla Emergencia 1 Contá con nosotros Muy bien Vos todavía no aseguraste tu hogar Hacelo hoy mismo Con Porto Seguro Y ubico la tranquilidad que merecés Porque desde 240 pesos por mes nada más Podés asegurar tu hogar Con Porto Contra Hurto Incendio Daños climáticos Entre otros riesgos Y además tenés Asistencia en emergencia del hogar Sin costo ¿Qué estás esperando? No te la juegues A la suerte Comunicate ahora Con tu corredor asesor O ingresá a Portoseguro.com.uy Y sumá a tu vida La protección De Porto Seguro Hogar Beso grande A los amigos de Porto Seguro Un abrazo grande Para Fernando Y para todos Tus compras del súper Siempre te convienen más En los supermercados Con servicio V-Sur Porque en V-Sur Tenés todos los días Más de 300 ofertas En todas las categorías Encontrá a todos sus locales En v-sur.com.uy Y seguí a V-Sur En redes sociales V-Sur El grupo de supermercados 100% uruguayo Chiquilines Hacemos una tanda La última de la noche Y se viene La bio musical De Luis Alberto Caraballo Tenemos mucho más Para compartir Con todos ustedes Acá en el 10 El canal uruguayo Ya venimos Ahora Todo Metropolitana Pisos 25% menos Con tarjetas de crédito De Itaú Todos los días Todos los pisos En Montevideo Punta del Este Y por la web Metropolitana Pisos Presenta Emergencia 1 Contá con nosotros Último bloque Sonríe Te estamos grabando Hola prefe Hola prefe Es la preferida De la gerencia Sí Bueno chicos Me pelean Es lo que pasa Seguimos adelante Con el programa Por favor Nosotros le hicimos Un par de bromas Y Noelia En la tanda Le escribió A todos los gerentes Me están peleando Yo que vos los he hecho Les puso mensaje A toda la gerencia Del canal Digo presenta Ah porque nunca pasó No no Presenta el show De Nicky Nicole Este 8 de septiembre En vivo Suscribite gratis En directtvgo.com Y no te pierdas Este tremendo show Sabías que ahora Con los beneficios Fiscales se puede acceder A facturación electrónica Sin costo Corre a ver las promos Que te están esperando En memory.com.uy Y lleva tu negocio A un nuevo nivel Sigo Memory Es justo lo que precisás En agosto No hay excusa Para pasarte A lentes De contacto Aprovecha Los mega descuentos Que tenemos Para vos Adquirí tu Optics Hydra Light Con 35% Descuento Te va a dos líquidos Arlet Premium Por solo 1350 pesos Experimenta la comodidad De nuestros lentes Pruebas Sin costo Y los kits Vienen con líquido Y gotas Incluidos Visitanos en Montevideo y Colonia Y seguinos en Arroba Optica Rublio Más información en OpticaRublio.uy Y ahora sí Vamos a decirle A Arroba Rublio Amigo Crack Que esto no es Mandarlo al frente Pero sí Nosotros a todos Los invitados Les regalamos Un par de lentes Pero impresionante Que ellos eligen Especialmente Buscan para la persona Que vienes Exactamente Por un problemita Logístico Viste lo que pasó En todo el tema Este Se complicó Las circunstancias Actuales Con Peñarol Con todo este problema No llegaron Pero están Rublio cumple Me quedo tranquilo Dijo que traía Abel Trajo Abel No pero es otro Rublio ¿No es? No No es Es Robert Robert Los lentes están Pasá por ahí Por cualquiera de las sucursales Montevideo o Colonia Pasás Y están los lentes Para vos Después nos manda la foto Y la mostramos al aire Para que nos guste a la gente Que se lo lleva Y ahora sí Luis ¿Estás pasando bien? ¿Estás pasando bien? La verdad que sí ¿Mejor de lo que esperabas? No A joder Ahora Vas a pasar mejor Porque para agradecerte Tu visita acá en Sonríe Te queremos regalar un tape Donde el protagonista Sos vos Acá está La bio musical De Luis Alberto Carvalho A ver, a ver Bueno, mi mamá Este Mamá siempre fue La compañera De mis locuras Yo cuando quise jugar al fútbol La que me llevaba Lo del fútbol Era ella No, me llevaba a mi papá Me llevaba a ella Y cuando Quise hacer el carnaval La primera que me apoyó Fue ella Mi papá era mecánico Era Trabajaba en los talleres De bomberos Al lado de casa Había un taller Yo quería laburar Me quería poner a trabajar Y me metía dentro del taller Y me gustó la pintura Y me encantó Y aprendí ese oficio Lo ejercí durante un año y medio casi Mi mamá siempre me decía Pues sos tan tímido Que quedás como un asqueroso Es que soy tímido Soy realmente tímido Digo Yo salgo a algún lado De repente Ahora no tanto Pero Y hay mucha gente Y me da cosas No me gusta Día a día Aprendiendo a hacer Miro hacia atrás Todo el camino Hecho Lo que pudo ser Y lo que fue Mi oportunidad De comenzar de nuevo Yo conocí el tablado Ya grande O sea grande no Pero poné a los 10 años Pertenecía al grupo de jóvenes De la parroquia Nuestra Señora de la Merced Organizábamos eventos Para recaudar Para la parroquia Ese año yo me encargué Del evento artístico Escribí una humorada Basada en Roma y Julieta Entonces mi papá Que ya estaba enfermo Papá un poco Estaba como loco conmigo Porque le gustaba verme Y me dice ¿Por qué no le pedís los trajes Al Bubi Benítez? Y me fue a ver Y se ve que le gustó Lo que vio Porque apenas me vio Me dijo ¿Te gustaría Sabía los clúper? Yo creo que a mí Nada Fue mi gran despegue De alguna manera Porque me dieron La responsabilidad De estar al frente Del conjunto De punta a punta Más que nada En el 91 Mi esencia Y esto No me cuesta reconocerlo Yo soy carnavalero Yo soy parodista Mi esencia está En imitar En interpretar Vidas de otros Quien fui todo este tiempo No sé Quien soy o seré Habré cumplido un sueño Intentando la felicidad A prueba y error La vida es un momento Y lo demás Francamente no importa Cuando yo era muy chico Yo miraba a Cacho Y yo le dije a mi viejo un día Yo es que yo sé cómo es Trabajé un año con él En Cacho o Chincha, ¿no? Que entraba entre un oso Seguro no se daba cuenta a nadie Ya desde ahí me gustaba El tema de la conducción con humor Hacer humor con la gente Yo hacía muchos años Que quería hacer un programa De Chimentos De Farándulas Sí, sí Yo en algo contigo Por ejemplo Soy yo Soy lo más parecido a Carvallo Para mucha gente Soy el gran copiador De la televisión Y está bien No lo puede hacer cualquiera Y hay cosas Que te sentís recontraorgulloso Y hay cosas que no Es como la vida Hay cosas que Que te pones a pensar Y te pones a pensar Y decís El grandioso Luis Carvallo Te felicito por esa carrera Tan linda Chao Abrazo para todos Hay un grupo de partidos Es una persona que apoya Una persona que apoya Permanentemente a su familia De sus amigos Y eso No se compra en la feria Como se dice habitualmente Luigi Para mí El hermano incondicional De esos de De que los dos sabemos Cómo nos queremos De que hemos vivido un montón De cosas lindas Pero también de las otras Saber que te queremos mucho Un beso grande de mía De Claudia Y mío Y vamos arriba Uno puede tener mala suerte O pueden pasar cosas Que nos modifiquen Pero esas cosas Nos modifican a todos Una crisis Nos toca a todos No es a uno A mí me había pasado Un carnaval Que había tenido Este Un problema en la garganta Pero lo solucioné Yo seguía viniendo Al programa Y encontraba Algún otro tipo de solución Fui al médico Porque pensé Que era lo mismo Que en febrero Y el médico También lo pensó así Y allí él sacó muestras A los cinco días Tuve el resultado A mí me llegó La información Vía Whatsapp Y me mandó los resultados Y yo leí Bueno, carcinomas Camoso Y ya el nombre Ya te veía Ni al riesgo No lo voy a dar más De tener que dedicarme A otra cosa Pensé cosas terribles Fuertísimas Yo miraba a Facu Y decía No lo voy a conocer Encaras de otra manera La vida Me doy cuenta Que la vida Pasa por otras cosas La vida pasa Por otros valores Por detenernos En otras cosas Pasa por disfrutar Por estar con tus hijos Con tu familia Disfrutar del trabajo Y los conflictos O problemas Que vos puedas tener Si se pueden resolver Si se pueden resolver Bárbaros Y si no se pueden resolver Bueno Mala suerte Ahora sí Que estoy como quiero En un presente A puro sentimiento Sin vivir Al compás Del minutero Perdiendo al fin La noción Del tiempo Se deja ver Mi tesoro Aunque sea Tan solo Para mí Pero me deja tranquilo Y vos sentís Para mí Luis es un referente De nuestra televisión De nuestro humor De nuestro carnaval A la cual estoy Sumamente Y eternamente Agradecida Luis Significás todo eso Y muchísimo más Para mí Así que Te mando un beso Te quiero mucho Luis Alberto Para mí Es un gran conductor De televisión Pero más allá de eso Es un artista popular Con mayúsculas Versátil Creativo Personalmente Es un amigo Lo quiero mucho Luis es una persona Muy observadora Y muy buen observador Además En general Algo contigo Van personas Que no quieren hablar De determinados temas Y Carvalho No solo logra Que se hable De esos temas Sino Que diálogo Se ve desde un lugar De muchísima comodidad Me parece que habla Del conductor Que es Es verdaderamente Maravilloso Ahora si te mando Un beso enorme Y nos vemos mañana Siempre fuiste Un gran compañero Y un tremendo profesional Así que Quiero agradecerte Por tus consejos Quiero agradecerte Por cuidar el equipo Quiero agradecerte Por respetar El laburo De todos tus compañeros Te quiero mucho No solamente Es un buen tipo Para laburar Sino también Un gran consejero Siempre se toma Un minutito Para escucharte O para darte una respuesta Así que nada Cuídenlo Gracias Luisito Te queremos mucho Luis Alberto Es un gran compañero Del cual La verdad Que estoy sumamente Agradecida Y la verdad Que me siento Muy afortunada De haber compartido Todo este tiempo Con vos Y haber conocido Una excelente persona Te agradezco Por todas las oportunidades Que me diste Te agradezco Por darme las puertas Pero principalmente De tu casa De tu vida De esas charlas hermosas Que siempre tuvimos Sabes que sos como un padre Para mí Que te adoro Y te admiro muchísimo Caigo parado Bueno Rosina Ni que hablar Porque yo ahora Estoy más tranquilo Tengo el canal Y tengo otras cosas Pero Y son Las disfruto Las dos De una forma increíble Yo tuve Enzo Muy joven Yo tenía 23 años Cuando nació Mi primer hijo A mí me pasó Una cosa muy loca Lo disfruté Desde la adolescencia En adelante Porque la niñez De Enzo Yo Era un tipo Que no paraba ¿Entendés? Después cuando la cosa Me fue tranquilizando Ahí yo me hice El gran amigo Mi mejor amigo Mi hijo Y él Dice lo mismo de mí Entonces Y con Facundo Me pasa todo lo contrario Yo estoy disfrutando Su niñez Rosina Me envolvió En una burbuja Este Muy sana En el sentido Amorosa Amorosa Y mis hijos Son una maravilla Acá estoy Otra vez Intentando Renacer Las cenizas De aquel Vierno Verte bien Me hizo bien La sorpresa Me dejó Dialogando Malos recuerdos Malos recuerdos Tu viejo Tu viejo es un genio Es genial Y eso es un gran logro De verdad Así que nada Te amo muchísimo Saludos a todos por ahí Que te amo con locura Eso ya lo sabes Pero más maravilloso es aún Cuando vos Además de amar Admirás A tu pareja Y eso es lo que a mí me pasa con vos Admiro tu bondad Porque sos una persona Buena De corazón Y no para la foto Estoy Más que segura De que Con vos Es con quien quiero estar El resto de mi vida Hola pa Paso a decirte De que eres el mejor del mundo Mejor padre Siempre amo estar contigo Cuando paseamos Cuando hacemos chistes Amo estar contigo Espero que te vaya bien En todo Te amo pa Somos unos privilegiados Porque durante unos minutos Tenemos un poder Que no lo logra casi nadie Lo único de ese poder Lo tenemos que usar muy bien Cada cosa tiene su código El carnaval es una cosa El teatro es una cosa Nada es mejor ni peor Pero son diferentes La forma de comunicar La televisión Todo es diferente El tema es Poder cambiarse el chip Sin dejar de ser uno Porque si te dio resultado El ser vos Tenés que seguir siendo vos Acá estoy Otra vez Intentando renacer De las cenizas De aquel invierno De las cenizas De los recuerdos Mano a mano a mano Acá te espero Acá estoy No me fui A volver Me pasó la vida En cinco minutos Muchas gracias Gracias a vos Por estar Nos reivindicamos Un poco ¿No? Te queremos Luis Te quiere un montón Un montón de gente Un montón de televidentes Tu familia Tus amigos Tu compañero de laburo La gente que te elige Todos los días Y nosotros también Te queremos mucho Así que Gracias por haber venido Es un placer Para nosotros recibirte Y queremos que ver Otro día ¿Verdad? Sí Bueno Bueno No te endulces Viene una vez Muchas gracias Muchas gracias De verdad Este Está muy bueno Quiero saber Quien hace eso Río Maxi Pablo Son un montón De productores Gente espantosa Pero que tiene Un poquito de bondad La huelca toda ahí Quiero No Y gracias a todos Los que me mandaron Besos A familia Ni que hablar Este La verdad Te pasa la vida Es terrible Te pasa Te pasa la vida Por delante En cinco minutos Este Gracias 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 La verdad Me sentí muy Me sentí muy cómodo Los conozco Este Los veo Me gusta Lo que hacen Y este Y hace Un tiempo Que lo estamos intentando Hasta que bueno Estuvimos acá Tuviste que actualizar Un poco La vio Porque la debes Haber hecho Como cuatro veces Pero no De verdad Muchas gracias Gracias a vos Uno trata siempre En la vida Creo que uno se equivoca Muchísimas veces Tratando de caer bien A todo el mundo Cosa que Es imposible Es una utopía Pero Cuanto más se logre Mejor Gracias Gracias por haber estado Gracias a vos Gracias a vos Un beso enorme A todos los que aparecieron Especial de tu mamá Me moría morrón Te apareció tu mamá Tu mujer Tus hijos Cacho de la cruz Cacho de la cruz Cacho de la cruz Es tremendo De las vidas musicales Pero De todo De las mejores Tremendo Tremendo Amo a ese hombre Él lo sabe Hemos hablado mucho Y tuve la suerte Del privilegio De interpretarlo En carnaval Hacer su vida Y él me llamaba No te digo Todos los días Pero Dos o tres veces Por semana Durante el carnaval Hablábamos Un crack Un fenómeno Mi familia Hay que hablar Muchas gracias nuevamente Por haber venido Te seguiremos teniendo Porque esta sigue siendo Tu casa Como la de toda La televisión nacional Porque acá repetimos todo Y vamos a tener Más minutos del precio Justo el próximo Que te lo prometo Perfecto Así cerramos Nuestro programa De miércoles Un gran aplauso Para Luis Alberto Caraballo Que estuvo con nosotros Acompañándonos Gracias Luis ¿Cuándo volvemos? El miércoles señor El miércoles que viene Nos vemos acá El próximo miércoles Seguimos Acá en el 10 El canal Uruguayo ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande!